Y en las barracas también se puede comer, aunque vamos a vivir un momento triste. Ahora que el Mundial ha acabado, Francisco ha cocinado al pulpo paúl. ¿Qué tenemos aquí en el mesón del bodegón? En el mejor bodegón del mesón, buena comida casera, típica andaluza, y no la tememos ni a los galicios, pulpero. Soy de Caín y el mejor pulpero que hay. Has matado al pulpo paúl. Hombre, claro, ya que muy fácil vino, ¿sabe? Otro Mundial que podamos ganar en España, si pase un boquerón, una sardina, un cangrejo o un pez o una dorada. Claro, aquí se come muy bien, baratito y muy bien servido. Los camareros muy simpáticos, todos son muy servidos. Muchas gracias. Bueno, ¿queda mucho miedo o no? No. Bueno, al principio sí, pero luego... ¿Y luego lo de mojarse? Bien, se está fresquita. ¿El billete de 20 euros os ha ido a vosotras? No. No, que lo pasas bien. Lo pasas bien y es una trajeera en la que te mojas y te ríes mucho. Y Bob Esponja ha dejado el fondo de bikini para venir a Pamplona. Yo tengo que darle un abrazo a Bob, lo siento. O sea, os hemos visto haciendo piruetas. ¿Da mucho miedo o no? No. Pues como que vas a salir por las barras. Joder, pues la adrenalina, la altura, ¿sabes? Que parece que te vas a caer al suelo. ¿Y los 20 euros que han caído, de quién son? ¿Qué 20 euros? ¿Dónde? No es broma, hombre. Eh, pues tanta boca, tanta boca. Pues las barracas hay que venir a las barracas y montarse en la noria, tío. ¿Te has atrevido? No, ahora, si acabas de venir. Me parece muy mal que estén aquí, ¿sabes? Porque hace años estaba mucho mejor cuando estaban allá arriba. Me parece muy injusto, ¿sabes? Los precios de las barracas, ¿sabes? Esto también lo veo como un problema muy fuerte. Lo quiero decir a todos. A tres pavos, ¿sabes? La parcina lo que tienen que hacer es bajar los precios de los puestos, ¿eh? Para que los pobres hombres que están buscándose la vida puedan decir, venga, muchachos, os voy a poner a un euro y medio o a dos euros, ¿sabes? Igual montaríamos más y la gente vendría más a disfrutar lo que es las fiestas. A ver, ¿y tú qué opinas? A mí las barracas me parece que tienen mucha magia y es el sitio donde más tías buenas hay de Pamplona. Las tenía que poner donde las han puesto todos los años. Pero que hay hierba ahora. Hay hierba, ¿no? A ver si te va a pillar la porfa. Es la hierba, no hay. Quiero dar recuerdos al David y Jorge. Aquí tiene una barrica y te quiero, David y Jorge. Y quiero que me enseñes a engañar los caracoles. ¡Cabrón! Tenemos la solución para que haya cantera para el encierro. Ni 7.000 firmas ni nada. ¡El toro loco! Cuidado aquí que hay un tío que siempre toca, ¿eh? Oye, ¿acojona mucho la Noria o no? Hombre, cuando le pisa algo, está de puta madre, pues se ve todo lo viejo y todo. ¿Y la tripilla? Bueno, se nota algo cuando baja, pero va. Voy a probar si hubiera sido delantero, si me hubiera ido bien en el Mundial. Las tres pelotas dentro. Es difícil, ¿eh? ¿En qué atracción están los tíos? En la de los penaltis. Te voy a jugar al camello. Y si quieres te dejo el mío. A tú, Tijorobi. Vamos a probar los camellos, a ver si de todo las bolas. Venga, falta este de aquí y el otro. Cédric. Adelante, al ataque. Corre que te corre, pillo que te pillo. Foroba que foroba, a ver quién ganará. Al uno, al dos, al cuatro, al cinco, al dieciséis, al siete, al uno, dieciséis. Gana el uno. ¡Muy! El uno campeón de la competición. Ahí está, campeón de la manera. ¡Casi, casi, casi!